vamos a renovar la grabación la semana pasada habíamos terminado en todos los diferentes tipos de roces según los movimientos teníamos un roce deslizante un roce de rodadura y el roce que nosotros deseábamos para estas actividades que vamos a ver tiene que ver con el roce fluido ¿por qué nos vamos a hacer más cargo de eso? porque aquí vamos a empezar a analizar todo el tema de la lubricación y nosotros esperamos que nuestro sistema nuestra superficie esté lubricada de tal manera que se genere un roce fluido entonces los efectos del roce son independientes del tipo de movimiento tipo de roce por más que yo tenga un roce deslizante o un roce de rodadura o un roce fluido siempre voy a tener este efecto en mayor grado a menor grado por ejemplo siempre vamos a tener generación de calor entre las superficies de las piezas en contacto durante el movimiento relativo entre ellas y lo que va a conllevar que se aumenta esta esta temperatura en esa superficie esa temperatura va a ir obviamente generando un aumento a toda la pieza y a todo nuestro componente lo que podría conllevar a efectos dañinos al componente propiamente tal por ende me tengo que encargar de sobremanera de que si el aceite ya cumplió su vida útil cambiarlo porque si ya cumplió su vida útil ya no va a generar la película lubricante que necesito para ir bajando estas temperaturas que es una de las funciones que tiene el aceite disminuir los efectos de la temperatura dadas por la fricción entonces si tengo un roce deslizante o un roce fluido igual se va a generar calor igual se va a generar calor solamente que van a ser diferentes la cantidad de el aumento de temperatura que voy a tener obviamente con un roce deslizante va a ser mayor también voy a tener desgaste en la superficie en contacto generando mayor desgaste sobre las piezas blandas al igual que lo anterior acá también lo voy a tener en cada uno de los elementos de los tipos de roce siendo el roce fluido que menos impacto voy a tener pero un roce fluido no siempre usted tiene que pensar que no siempre van a estar separadas las piezas en el momento que igual van a estar en contacto no seguido pero si lo va a haber por ejemplo cuando va a sobrecargar su equipo le sobrecargaron el camión le sobrecargó el el trabajo del del jumbo la pieza una roca más dura no sé pero ahí van a haber contacto entre metal y metal por más que usted haya lubricado y finalmente el roce uno de los grandes efectos del roce es que genera una oposición al movimiento hace que usted tenga que gastar más energía en mover o trasladar un material de un punto hacia otro yo tengo que trasladar un punto o sea tengo que trasladar cierto material del punto A al punto B que son dos kilómetros yo necesito cuando compré el equipo estaba impecable estaba bien lubricado yo generaba cierta energía y para eso tenía que pagar cierta cantidad de petróleo por ejemplo eso pasó hace diez años atrás y ahora tengo que pagar mucho más de petróleo no voy a considerar el alza del petróleo sino que la cantidad pero hoy en día tengo que tener mayor gasto porque se han ido desgastando porque no nos preocupamos de buena manera de la lubricación por ende tengo que estar ahora venciendo constantemente el roce y la energía que estoy ocupando para mover mi equipo la estoy se me está yendo en calor el roce tal como indicaba anteriormente genera calor y ese calor se disipa al medio ambiente pero no gano nada no gano absolutamente nada se va se va ese dinero al ambiente no tengo la capacidad de retenerlo por ende me hace tener un equipo menos eficiente y al ser menos eficiente eso significa que necesito mayor energía y por lo mismo necesito gastar más dinero para mover lo mismo y eso me juega en contra para todos mis gastos operativos y hoy en día tendremos un valor del cobre alto pero también tuvimos valores del cobre bajo y por lo mismo cualquier ahorro por más mínimo que sea si lo multiplico por todo el equipo y por todos los días tiende a ser un ahorro muy alto entonces la lubricación en sí es lubricar lubricar es interponer entre dos superficies que están en movimiento relativo ¿qué es movimiento relativo? por ejemplo esta está detenida y esta se está moviendo o esta se está moviendo y esta se está moviendo con sentido contrario o esta se está moviendo una velocidad uno y esta una velocidad dos velocidad dos mayor que la velocidad uno también tiene un movimiento relativo ¿no? cualquiera de ellas genera un movimiento relativo ¿no? entonces van a haber partículas lubricantes capaces de mantener separadas completas como la lubricación de capa completa o parcialmente como la capa mixta o la capa límite ¿no? dos superficies de modo de transformar el roce de deslizamiento ¿no? en un roce de rodadura aquí se generaría un roce ¿no? entre rodadura y deslizamiento aquí ya un roce de rodadura y aquí un roce fluido es lo que idealmente idealmente tenemos que tratar de lograr en todo nuestro equipo pero ojo es ideal porque después tengo que llevar al costo ¿por qué? porque un tipo de lubricación de capa límite me genera un costo asociado a la lubricación al lubricante a la mano de obra ¿no? pero una lubricación de capa completa no solamente es el lubricante el 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 trabajador la mano de obra sino que también tengo que tener sistemas que me vayan generando una presión a este aceite para mantener esta capa completa y poder estar separados estos dos estos dos elementos ¿no? por ejemplo en un chancador ¿no? se genera un sistema de lubricación de alta presión que le hace una especie como de de cama de cama abajo para que cuando empiece a girar y cuando gire ¿no? eh descanse no sobre metal con metal porque si no se desgastaría de inmediato un chancador imagínense todo ese peso ¿no? e inyectamos presión ¿no? a este aceite y así nosotros lo mantenemos suspendido ¿no? piensenlo como estos eh trenes magnéticos japoneses que lo mantienen en suspensión eso es por magnetismo acá es por eh lubricante y para poder mantener esto ya separado necesito estar generando una alta presión ¿no? finalmente la lubricación me va a disminuir todos los efectos del rozamiento antes anteriormente expuesto ¿ya? si yo mantengo una capa completa o una capa mixta o hasta una capa límite ¿ya? la generación de calor va a ser menor ¿ya? el desgaste va a ser menor ¿ya? muchos de nuestros aceites tienen elementos ¿ya? que nos llaman la atención porque dicen partículas de titanio ¿ya? esas partículas de titanio tienen de forma de esfera que de alguna manera va a ser que le genere como un 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 andar sobre esferas una superficie de la otra y al ser esfera van a tener una un roce ¿ya? rodante como que si usted tirara muchas bolitas ¿ya? y se tirara sobre ella usted avanzaría sin lugar a dudas ¿ya? obviamente va a avanzar talcos metros es más si usted deja una superficie lisa y le echa detergente y agua y se tira puede tirarse muchos metros más allá ¿por qué? porque ahí tiene una capa casi completa porque está teniendo una eh lubricación de 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 tipo fluido ¿ya? y acá no pero de cierta manera frente a no tener nada esto es espectacular ¿ya? aquí me va me voy a ahorrar me voy a ahorrar temas de desgaste ¿ya? entonces tengo que estar velando por los costos y los beneficios como en todo orden de cosas a usted siempre le van a pedir los costos y los beneficios además probablemente si ya está trabajando en su trabajo de título ¿ya? incansablemente el profesor le ha dicho cuáles son los costos cuáles son los beneficios y si no se lo ha dicho su profesor guía ¿ya? téngalo claro que la comisión se lo va a preguntar ¿ya? nuestros sistemas nuestro equipo tienen diferentes tipos de lubricación ¿ya? y ahí nosotros tenemos la lubricación manual y la lubricación automática ¿cuál es mejor? nuevamente lo llevamos a los costos una lubricación automática es costosa porque no solamente tenemos que pensar en la inversión del sistema de lubricación automática ¿ya? sino que también hay que mantener ese sistema de lubricación automática si es que falla hay que cambiar la pieza ¿ya? se puede dar se puede dar ¿ya? hay que estar atento hay que estarle haciendo mantenimiento preventivo hay que estarlo revisando si está funcionando o no hay que estar rellenando ¿ya? bajo el nivel del estanque de aceite o de grasa voy y relleno pero me trae obviamente un una ganancia ¿ya? que lo vamos a ver a continuación por ejemplo en nuestro eje I nosotros vamos a tener la unidad de gramos o mililitros ¿ya? dependiendo si vamos a estar haciendo este ejercicio pensando en grasa ¿ya? o en aceite gramos ¿ya? o mililitros ¿ya? aquí voy a tener cincuenta aquí voy a tener cien aquí ciento cincuenta y aquí doscientos acá igual aquí está el dosciento aquí está el ciento cincuenta aquí está el cien y aquí está el cincuenta y por tiempo por tiempo también ¿ya? aquí está diez veinte treinta cuarenta cincuenta sesenta setenta y aquí diez veinte treinta cuarenta cincuenta igual ¿ya? entonces nos dice que nuestros equipos ¿ya? requieren una franja ¿ya? de cantidad óptima de lubricante que yo voy a dejar y voy a ingresar o voy a inyectar en un punto específico de la máquina por ejemplo en los damper que tenemos en la sede los que estaban no sé si ustedes probablemente tuvieron la oportunidad de verlos están en la cancha de fútbol esas de de baldosa habían unos damper ahí y uno de los damper uno al subir ¿ya? el operador de inmediato ve un un plano del equipo ¿ya? y le dice cuáles son los puntos de lubricación y las horas de lubricación algunos puntos se tienen que lubricar cada diez horas otros puntos se tienen que lubricar cada ciento cincuenta horas otros cada cien pero eso lo hace el operador no tiene un sistema de lubricación automática tiene una ventaja y tiene una desventaja ¿ya? ¿cuál sería una desventaja? que si nosotros no capacitamos de buena manera al operador el operador puede ir a lubricar y generar un exceso de lubricación ¿ya? no va a entregar estos ciento veinte gramos cada cien horas ¿ya? probablemente va a entregar doscientos ¿ya? ¿y qué problema tenemos ahí? tal como le indiqué la semana pasada si usted tuviese un punto que tuviese que lubricar por ejemplo un rodamiento para dar un caso más práctico ¿ya? estas bolitas que están acá son las bolitas del rodamiento ¿ya? que avanzan dentro de la pista interna y externa de del rodamiento tienen una jaula para que no se junten entre ellas ¿ya? que hacen el contacto entre para mantenerlas separadas ¿ya? nosotros vamos a lubricar ¿ya? y generamos una cierta cantidad de aceite óptima genial le ayuda porque están rodando están rodando tengo un roce rodante muy bien pero ¿qué pasa? si nosotros generamos una inyección de doscientos gramos esto se va a llenar con grasa y además va a estar bajo presión esa grasa entonces lo que va a hacer usted va a generar un obstáculo al movimiento ¿ya? de estos de estas bolitas y estas bolitas al generar al sentir este obstáculo es como que usted lo estuviese dejando en un camino con barro va a avanzar pero no va a avanzar rodando va a avanzar deslizándose y el deslizarse tal como lo indiqué anteriormente genera mayor generación de calor por ende voy a tener un rodamiento que está girando no sé por 1600 RPM ¿ya? constantemente entonces esa pequeña temperatura que va a aumentar ahí ¿ya? que puede ser 0,0 grados celsius multiplíquenlo por todas las bolitas multiplíquenlo por ese 1600 eso significa que en unos 5 minutos ese rodamiento ya se va a fundir ¿ya? por el exceso de calor entonces un exceso de lubricación genera exceso de calor acumulado también muchas veces cuando van y en vez de generar 120 gramos y que el sistema no permite más de 120 grados el viejito le echa igual y todo el otro aceite se va a desparramar entonces tengo mucho lubricante desperdiciado y es más acá por ejemplo va a fallar este rodamiento voy a tener que ir con trabajadores con mantenedores a cambiar este rodamiento voy a perder el rodamiento voy a mano de obra y capital a la basura ¿ya? entonces es hay que analizar hay que analizar muy bien ¿ya? qué tipo de lubricación necesitaba si una lubricación manual o una lubricación automática si se da cuenta estos 120 horas o sea estos 120 gramos van a pasar 50 horas y recién voy a volver a inyectar 120 esto me va a significar que van a haber periodos en donde el equipo va a estar funcionando con una falta de lubricante porque se va perdiendo el lubricante ¿ya? en algunas partes se evapora otra se va saliendo por los sellos ¿ya? se va se va gastando ¿ya? entonces ahí yo tengo una falta de lubricante que genera finalmente mayor desgaste de los componentes mayor uso de la energía porque para mover del punto A al punto B tal como lo indiqué anteriormente ¿ya? yo necesito ¿ya? generar entonces más necesito generar más energía para mover lo mismo ¿ya? o si genero la misma energía que antes para llegar de este punto a este punto me voy a demorar mucho más por ende voy a tener que igual gastar más energía para estar esas dos horas más que me voy a demorar en llegar de un punto a otro finalmente sí o sí voy a necesitar mayor energía para mover y eso esa mayor energía llévenlo entonces a dinero eso es el efecto ¿ya? y tal como lo había comentado anteriormente aumentan los costos de operación porque voy a tener ¿ya? eh equipos que voy a tener que gastar más energía para poder mover ¿ya? si tuviese una falta de lubricación en un 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 necesito entonces inyectar mayor carga eléctrica para hacer el mismo movimiento y económicamente para nada rentable entonces ahí prefiero tener un sistema de lubricación automática por más costoso que me salga pero los beneficios son mucho mayores aquí es más barato pero los los beneficios me quedan beneficios negativos ¿ya? porque estos serían solamente pérdidas entonces hay que ir hay que hay que estar haciendo esa evaluación ¿ya? constantemente hay que estar haciendo esa evaluación constantemente de los pros y los contras ¿no? aquí dos ejemplos para la lubricación manual el llenado poco frecuente del rodamiento causa periodos caracterizados por falta o exceso de lubricación ¿por qué? porque voy una vez a llenar y dejo pasar cincuenta cien horas en ese periodo ¿ah? se fue gastando se fue escurriendo ¿ah? en nuestro aceite y va a haber periodo de una falta de lubricación después pues digo ah ya para asegurar que voy a echar más de lo que me pide el fabricante ¿ah? el dueño del equipo y ahí tengo un exceso de lubricación entonces no es bueno esta esta lubricación manual ¿ah? ojo que si nosotros tenemos los tiempos establecidos ¿ah? mandaríamos al viejito que vaya cada diez horas ahí sería genial pero no siempre eso ocurre ¿ah? y con el tiempo deja de ocurrir ¿ah? deja de ocurrir porque se aburren porque no le encuentran sentido porque dicen mira hoy día no voy pero voy a ir en diez horas más y ahí le echo el doble y ahí empiezan todos estos problemas en cambio en un sistema de lubricación automática nos preocupamos solamente de que el estanque esté lleno ¿ah? un ejemplo de ello mantiene una lubricación óptima al dispensar solamente el lubricante que se está usando con cantidades pequeñas a intervalos frecuentes ¿no? ¿no? ese es la lo que vimos al inicio prácticamente del semestre en donde analizábamos ¿ah? por ejemplo estos sistemas o estos sistemas estos inyectores de grasa estos inyectores de grasa que son parte de un sistema de lubricación automática ¿ah? son parte de un sistema de lubricación automática que obviamente si tuviésemos que pedirle al trabajador al operador que cada 10 horas detuviese el equipo se bajara afuera a lubricar cada uno de los puntos sumemos eso el riesgo de ese trabajo sumemos la detención que conllevaría no me sale rentable entonces ahí prefiero gastar en un sistema ¿ah? que haga ese trabajo por mí por el operador ¿me sale más caro? totalmente sale el costo de inversión más caro pero en los beneficios no hay dónde perderse un equipo detenido de esta envergadura son varios millones de pesos una hora de detención estar deteniéndolo para la lubricación no hay por dónde prefiero que el sistema de lubricación sea automática ¿ah? ¿de dónde vienen los aceites? ¿ah? viene del petróleo crudo el aceite obviamente hay aceites minerales y estos vienen de este de este proceso pero también tenemos aceites vegetales de origen animal sintético ¿ah? entonces el petróleo crudo nosotros desarrollamos un proceso de refinado dependiendo del petróleo que nosotros utilicemos no todos los petróleos son iguales ¿ah? algunos vienen con mucho azufre en ciertos países el petróleo que nosotros compramos viene con exceso de azufre o sea más Chile en muchas ocasiones ha dejado de comprar a ciertos países ¿ah? porque el petróleo que traen traen mucho azufre y finalmente sale más costoso ¿ah? porque es que están limpiando o se hacen trabajos dobles ¿no? posteriormente a ese proceso refinado lo que va quedando ¿ah? es es de todo este proceso vamos sacando la benzina el combustible para los aviones ¿ah? pero lo que va quedando al final ¿ah? es nuestro aceite base ¿ah? que es un aceite ¿ya? que tiene una cierta acidez ¿ah? y de alguna manera hay que bajarle esa acidez y se le van agregando aditivos ¿ah? esos aditivos son diversos no solamente para bajar la acidez sino que también para eh dar aditivo asociado a la extrema presión para un comportamiento a la extrema presión antioxidación antiharrumbre y posteriormente a eso cuando nosotros tenemos el aceite podemos decir mira este aceite se puede utilizar en equipos marinos porque tiene estos aditivos esto es para usarlo en equipos mineros porque tiene más de estos otros aditivos esto lo puede utilizar para automóviles esto lo puede utilizar para engranajes esto lo puede usar para cadenas entonces hay una serie de listados de tipos de aceite que son dependiendo la necesidad que va a tener usted por ejemplo miren lo que estoy compartiendo acá este es el índice de lubricantes por aplicación mira para cadenas de motores de sierra ahí está un producto Chansau Oil para caja reductora tengo Liberia Oils 220 320 320 un aceite sintético para compresores de aire Madrela Oil para descanso para descanso lisos para engranaje abierto para cable para cadena el Ogi Poli EP3 por ejemplo me dice aquí cuál es la descripción gracias grasas especiales para engranaje descubierto servicio severo para frenos hidráulicos para maquinaria industrial de alta exigencia Albania Gris grasa de litio calcio para descansos para acople para la industria del alimento se usan aceites sintéticos no minerales no me sirve que tenga hidrocarburos porque recuerde que viniendo del petróleo tienen hidrocarburos para la industria de la farmacia también para cepilladoras para motos para motores diésel de vehículos pesados el Rímula por ejemplo para cada uno de ellos desde aceite dedicado para motores de gas natural tengo acá motores de Troy diésel de dos tiempos para motores marinos tal como la fotito que se mostraba entonces dependiendo la utilización nosotros podemos elegir el aceite ahí hay que tener mucho cuidado no vaya a elegir para su equipo minero un aceite que se utiliza para la motores marinos podría tener resultados muy muy negativos efectos muy adversos por consiguiente siempre tenemos que preocuparnos entonces de las propiedades de nuestro aceite y estas propiedades las entrega el mismo fabricante del aceite nuestro fabricante del equipo que nosotros vamos a usar el aceite nos dice por ejemplo mira nosotros para este equipo usted necesita que su aceite tenga una viscosidad de trabajo de 28 centi-stove y eso te lo puede dar Shell Mobile las diferentes marcas de aceite ahora ellos se encargan solamente de decir cuál es cuál es la viscosidad que usted necesita nosotros vamos a seleccionar la marca vamos a ver el precio vamos a ver condiciones vamos a ver algunas características físicas características químicas que tiene cada uno de ellos la historia lo que el benchmarking que podemos hacer obviamente la empresa fabricante te va a decir mira usted puede utilizar cualquier aceite que tenga esta viscosidad pero le recomendamos esta marca ellos también te pueden recomendar la marca ahí va en uno si es que la usa no algunos eh alguna empresa por ejemplo en los contratos mar eh dicen que el 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 mandante se va a hacer cargo de todos los repuestos insumos y la empresa eh fabricante se va a hacer cargo de la mano de obra de la mantención de la operación hasta de la operación del equipo muchas veces y en algunos en algunas faenas tomaron la decisión lamentablemente de cambiar ¿ya? de cambiar el aceite por uno más económico siendo que la recomendación del fabricante decía ojo que si usted hace este cambio ya la garantía no corre eso más que recomendación no es una recomendación es una advertencia si usted cambia el aceite de de marca eh aquí nosotros no respondemos por la garantía la garantía esta empresa optó hizo el cambio y fue así un caos porque no cumplió el performance que se esperaba este aceite ¿ya? lo que conllevó a que muchos de estos equipos fallaran se viran deteriorados ¿no? mucha pérdida económica y hay mucho despido desde la alta gerencia por tomar estas decisiones ahora lo malo que muchas veces estas decisiones son tomadas en mutuo acuerdo con con las mismas empresas después lo cambian lo despiden y y después en el otro la otra empresa queda como gerente general ha pasado mucho ese ese tema como de coima ¿no? que normalmente no no salen las noticias pero cuando usted se interiorice en el mundo minero se va a dar cuenta de algunas cositas que han pasado ¿no? entonces las propiedades químicas de los lubricantes estas propiedades se refieren principalmente a la necesidad de evitar la tendencia a oxidarse que tiene el aceite en presencia del oxígeno esto lo hemos hablado ¿no? el oxígeno ataca a cada elemento ¿no? a todos los elementos por ende el aceite no se escapa de esto ¿no? el aceite no se escapa de esto y es más cuando el aceite aumenta su temperatura se acelera el proceso de oxidación ¿no? entonces cuando se empiezan a oxidar los aceites también también se genera la formación de ácidos en su estructura ¿no? también aumenta la capacidad de absorción de partículas del aire o de o de agua ¿no? que es totalmente dañino para nuestro aceite específicamente para las superficies que vamos a proteger si yo voy a proteger dos superficies con aceite y hay una gotita de agua o hay una burbuja de aire va a ser un caos porque va a haber contacto metal con metal y esa gotita de agua podría afectar en un proceso de corrosión entonces es muy muy dañino también vamos a generar gomas lacras lodos ceniza ¿no? vamos a generar ceniza sobre todo si este aceite tiene mucho azufre en su composición entonces tenemos que evitar todo eso si nosotros no pusiéramos aditivo esto pasaría en pocas horas de uso o en pocos kilómetros de uso por ejemplo un aceite para automóvil normalmente lo recomendado son diez mil kilómetros eso es la vida útil que tiene su aceite pasar esos diez mil kilómetros el fabricante el aceite ya dice mira yo te dije que a los diez mil si lo estás llevando a los veinte mil ten claro que ya a los veinte mil vas a tener mucha formación de lodo ese lodo esa ceniza esa lacra esos barnices que se generan en el interior se empiezan se empiezan a comer las gomas la empaquetadura no sé por qué las gomas en los sellos en los sellos al interior de muchos sistemas son sellos de goma y ahí se empiezan a comer los sellos y el aceite sale o entran contaminantes del exterior para cualquier caso es terrible va matando su equipo que fácilmente hubiese tenido quince años de vida útil pero no está llevando una vida útil apenas de siete años si no menos entonces necesitamos estabilizar la oxidación no quiero que se oxide la oxidación tiende a degradar o a descomponer la molécula de aceite generando las condiciones para la formación de ácidos por lo mismo en los ensayos que se le hacen al aceite en los análisis de aceite se mide tanto la acidez de los aceites porque eso es una condición que me dice el estado real de mi aceite si la acidez ha aumentado hay que cambiar el aceite con todo lo que conlleva el aumento de acidez en los elementos que están al interior de nuestro sistema podrían dañar hasta los metales una lluvia ácida muchachos es catastrófico mata muchos elementos y y tejado y no muchos resisten si si esta cantidad de ácido generada no puede ser detenida o controlada genera un daño en piezas que pueden ser atacadas por estos ácidos en un aceite la tendencia de oxidación debe ser mínima para lo cual se utilizan aditivos antioxidantes que retardan el efecto de la oxidación del aceite por parte del oxígeno entonces tenemos que tener agentes aditivos antioxidantes el antioxidante es aditivo se preocupa de proteger el aceite no la pieza el aceite otro tema no menor muy importante es la acidez y la basicidad tanto la acidez o la alcalinidad alcalinidad de un lubricante es una propiedad que define el propio aceite independiente si es muy ácido muy básico porque es ácido porque es básico lo vamos a ver a continuación tiene que ver también con lo aditivo en los aceites nuevos se da información sobre el grano de refino y la cantidad y tipos de aditivo del aceite normalmente el fabricante del aceite lo vamos a ver la próxima semana cuando revisemos fichas de aceite nos va a dar esa información del grado de acidez que tiene su aceite los aceites usados aporta datos sobre su nivel de degradación por ejemplo si tengo un aceite usado y su acidez muy alta ya sé que ese aceite está oxidado tiene muchos contaminantes el estado del aditivo ya ya falló no está demasiado degradado y obviamente puede alertar de posibles problemas en el sistema de lubricación en un aceite se puede tener simultáneamente datos de acidez o alcalinidad esto es debido al carácter ácido y básico de sus componentes tales como producto de la oxidación cuando se genera la oxidación del aceite se ve afectado a la molécula de aceite y esta se empieza a oxidar y se transforma en un ácido o puede ser también dado por los aditivos detergentes que tienen los aceites que los detergentes son básicos ¿por qué necesitamos detergente? ¿por qué necesitamos aditivos detergentes en nuestro aceite? es porque nosotros también usamos el aceite para hacer una limpieza constante en el sistema nosotros queremos uno de los objetivos de la de la lubricación era ir arrastrando todas las partículas que estaban en el sistema para ir limpiando entonces todas las partes dentro del sistema no voy a ir yo con una con una con un cepillo porque no voy a llegar sino que tiene que ser dado por este sistema de lubricación es el aceite el que va limpiando toda la zona es más si se formó lodo en algún lado gracias a este aditivo detergente lo va a ir removiendo lo va a ir sacando como quien lava la loza a excepción de que nosotros acá no queremos que nuestro detergente forme espuma entonces hay muchos detergentes que no forman espuma la gente piensa no queda la espuma no es bueno pero usa el mismo va a llegar a lo mismo pero la gente para el detergente de la casa uno espera que salga pero en estos no y por lo mismo le aplicamos también un aditivo que se llama antiespumante para que no se generen espumas porque si tengo espuma en el aceite esa espuma podría ingresar a la bomba centrífuga y tenemos proceso de cavitación o cuando voy a obtener dos placas que se están moviendo en forma relativa a una a otra al formar la molécula de aceite puede haber una espuma ahí significa que al bajar va a haber aire solamente va entonces salvan a haber aire van a entrar en contacto metal con metal y sería muy perjudicial para nuestro elemento entonces estas dos sustancias están en proporciones lo bastante bajas como para neutralizarse entre ellas porque yo no quiero que mi aceite sea muy ácido ni sea muy básico porque tengo claro problema de ir generando uno u otro si se dan cuenta el amoníaco es muy básico y sabemos los problemas que tiene el amoníaco pero sobre todo los tipos de limpiadores los detergentes están todos con un pH sobre 10 pero por el otro lado un pH muy bajo estamos hablando de un aceite muy ácido un ácido sulfúrico mire que esto conllevaría el deterioro de la superficie de los los elementos de goma que tenga nuestro sistema y eso pasa cuando no se hacen los cambios del aceite y se mantiene el aceite no no importa digamos va a dar lo mismo digamos mientras tenga aceite está bien no pues el aceite ya está jugando un rol negativo dentro del sistema si usted no está usando el equipo mejor saquele el aceite cuando lo vuelva a utilizar lo rellena ahí obviamente para sacarlo no es solamente sacarlo hay que hacer una limpieza y hay algunos elementos que se utilizan para hacer una limpieza interior de los sistemas que son desmineralizados entonces la acidez el carácter ácido del lubricante viene determinado por la presencia de la sustancia ácida que tiene el aceite y del origen puede estar originado tanto por el proceso de refinado como también producto de la acidez orgánica que es producto de la oxidación y de lo aditivo por esos dos lados puede venir la acidez por el origen o por el producto de la acidez o sea el producto de la oxidación y la contaminación también durante su uso el aceite sometido a temperatura elevada si ya esfuerzos mecánicos esto tiene como resultado la degradación progresiva del aceite produciéndose cambios en la composición del aceite empieza a cambiar su neutralidad se originan sustancias como resultado de la oxidación y se reduce la capacidad protectora de los aditivos este proceso se acelera al acercarse al final de la vida operativa del aceite la semana pasada yo le hacía un dibujito un gráfico del tiempo y el desgaste y este es un claro ejemplo de esto el aceite puede venir así desgastándose paulatinamente pero va a llegar un momento que su aceleración es totalmente acelerada y aquí ya falló y murió el aceite pero este proceso es demasiado en un corto tiempo en dos semanas el aceite se transformó completamente y esto pasa cuando ya llegamos a la vida máxima de uso de un aceite entonces este proceso acelera al acercarse al final de la vida operativa el aceite lo que puede dar lugar a la formación de lodos barnices y depósitos carbonos en el sistema disminución de la viscosidad del aceite y hasta la corrosión de las piezas metales por ello la variación de la acidez del aceite es un buen indicador de su nivel de degradación si yo estoy midiendo la acidez yo puedo decir mira aquí ya estamos en el límite cambiémoslo ahora que han hecho los fabricantes de aceite por ejemplo de aceite de auto como saben que uno como usuario no va a estar llevando el equipo para estar haciendo el ensayo de aceite dicen mira acá usted en este punto haga el cambio del aceite cámbienlo entonces a los 10.000 kilómetros quizás para otro tipo de aceite que van a ser utilizados en la minería les van a decir mire cámbienlo a las 2.000 horas de uso en algunas aplicaciones van a ser en kilómetro otro en hora pero así todo igual la empresa que tiene equipo muy costoso no es como un auto un pequeño generador que tenga en la casa son equipos mucho más costosos por ejemplo una pala mecánica de esta CAT de cable estamos hablando de 35 millones de dólares entonces yo ahí no me voy a permitir pensar en cómo está el aceite y esperar que cumplan las 2.000 horas los cambios no voy a estar revisando cada 125 horas o cada 250 horas voy a estar cautelando cómo está el aceite constantemente es muy probable que si alguno de ustedes se vaya a trabajar a la minería tanto de planta o de o o en el proceso minero de extracción y transporte una de sus tareas también va a tener que estar va a ser estar sacando muestras de aceite de su equipo el grado de acidez tolerable depende del tipo de aceite y de sus condiciones de utilización si bien no debe sobrepasarse los límites establecidos para el aceite para evitar los daños en los equipos yo no puedo llegar a ese nivel en donde el desgaste del aceite ya está allá arriba porque es demasiado ácido me generaría un daño irreparable en los equipos un incremento brusco de la acidez es un indicativo de problemas tales como contaminación pérdidas de sellos si tengo acidez la acidez se empieza a comer los sellos de goma y empiezan a escaparse aceite o entrar elementos contaminantes el aumento brusco de la acidez va a generar incremento de la fatiga térmica térmica porque ya no va a poder estar generando esta disminución de temperatura porque el aceite ya no está funcionando la pureza química expresa la necesidad que el lubricante no contenga materias extrañas a él y por lo tanto no cumpla funciones propias de la lubricación sino que al contrario empeoran las condiciones de lubricación en los lubricantes obtenidos a partir del petróleo lo que estamos viendo existen algunas materias que son difíciles de eliminar y que por lo tanto constituyen impurezas para el aceite sobre todo por formar compuestos que perjudican la acción lubricante y atacan químicamente los materiales de las piezas estos elementos principalmente son el azufre que tiende a generar ácidos y cenizas que forman cieno o ló entonces si el aceite base con que se genera el petróleo el crudo que se fabricó este aceite tenía mucho contenido de azufre ese aceite va a venir muy muy fácil de degradarse no va a ser un aceite muy bueno probablemente se lo van a vender a usted mucho más barato pero en definitiva le va a traer problemas pero circunstanciales a su equipo el daño el deterioro les comentaba al grupo anterior que en algunos hace algunos años atrás en alguna planta minera del norte decidieron cambiar los aceites por una empresa que usaba aceite de carburos del proceso refinado del petróleo que tenían algunos de nuestros vecinos nuestros países vecinos y generó un caos y un deterioro a mucho equipo mucha pérdida económica diciendo que el ahorro no era no era tan alto tomaron la decisión y fue muy muy mala esa decisión se dañaron mucho equipo se tuvieron que dar de baja otros porque el aceite no duraba prácticamente nada porque se transformaba su acidez ya se degradaba muy rápido por este contenido de azufre que tenía entonces la oxidación del aceite que iba a provocar aumento de la viscosidad sí o sí puede aumentar el doble o al triple de un aceite nuevo ¿qué quiere decir eso? si usted quiere transportar en una manguerita acá el aceite del punto A al punto B con una viscosidad como aceite nuevo empieza a demorar tres segundos sin llegar de aquí a acá pero si el aceite está oxidado ya no me voy a demorar tres segundos me voy a demorar probablemente seis, siete, ocho hasta nueve segundos en pasar el aceite de este punto a este punto ¿por qué? porque aumenta la viscosidad se vuelve más viscoso que vamos a ver a continuación lo que es la viscosidad también la oxidación del aceite genera el oscurecimiento del aceite pasando de un tono translúcido como combustible como gasolina algunos aceites ojo que algunos son más oscuros pero después del uso y de la oxidación usted lo echa en una botella y lo dejan se pone una botella de Pepsi o Coca-Cola y pasa casi como Coca-Cola a ese nivel de de oscurecimiento puede llegar ahora si lo llevamos a mucho más el aceite va a salir negro la oxidación provoca entonces la formación de depósitos carbonosos aunque esto ocurra en fase avanzada de la oxidación que igual es dañino por eso le digo si el aceite está más tiempo de lo requerido ya usted lo va a sacar con un color oscuro color carbón recuerde que es un hidrocarburo la base de su aceite y finalmente el aumento de la acidez del aceite debido a los productos ácidos que lo forman la oxidación es un fenómeno que reduce la vida del aceite por desgracia da la naturaleza química de los productos de la oxidación la mayor parte de estos no pueden ser eliminados mediante el filtrado entonces ahí no queda otra que darle baja el aceite la antihurrumbre o o el adictivo antihurrumbre está enfocado en 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 proteger la superficie que son de acero porque se genera en en el hierro que posee el acero se genera una formación de óxido férrico el fierro como todos los metales no nobles tienden a descomponerse en presencia del agua y lo vimos en en algún en alguno de nuestros ejemplos de oxidación de corrosión cuando teníamos una gotita de agua los electrones de de hierro se iban del sector donde estaba esta gotita se afecta muy rápido por la presencia del agua entonces lo que hace nuestro aditivo es interponerse ahí la propiedad antihurrumbre es la capacidad que tiene el aceite para evitar que partículas de agua y la humedad del medio actúen sobre las superficies metálicas que se desean proteger esta propiedad es limitada en los aceites puros para mejorar esta capacidad los aceites se le agregan aditivo antihurrumbre el aceite propiamente tal si protege pero si le adherimos aditivos antihurrumbre es mucho mejor la performance que va a tener propiedades propiedades físicas importante o la más vital es la viscosidad es la característica más importante y es la que más hace referencia los proveedores siempre le van a entregar estas condiciones la viscosidad a los 40 grados celsius y a los 100 grados celsius siempre lo va a tener ahí en los catálogos de los aceites o en las fichas del aceite la viscosidad es la oposición de un fluido a la deformación a las deformaciones tangenciales es debida a la fuerza de cohesión molecular la viscosidad es una característica física más relevante de los aceites lubricantes entonces se utiliza entre otras cosas para clasificar a los aceites y para determinar las condiciones de juego o holgura entre las piezas móviles al momento de diseñarla y a la respectiva clase lubricante a utilizar ojo que nosotros vamos a tener diversos tipos de clasificación de aceite bajo diferentes normas api sae asme entonces por ejemplo usted tiene esta fuerza f que está moviendo esta placa móvil que descansa sobre su película de aceite recuerde que esta placa tiene un movimiento relativo contra la otra que es la placa fija entonces aquí se va a generar esfuerzos de roce y ese esfuerzo de roce lo va a entregar el mismo aceite el mismo aceite se va a oponer a ese movimiento en baja escala pero como les dije como es baja escala pero las RPM son tantas que también se generan aumentos de temperatura a medida que nosotros nos alejamos de esta placa de esta placa móvil los esfuerzos son cada vez más pequeños y se genera este proceso este perfil triangular de esfuerzo pero si se da cuenta entre uno entre una flechita y otra hay diferencia también hay una hay un movimiento relativo entre ellas entonces finalmente entre las mismas capas del aceite se van generando cortes cortes tangenciales o deformaciones tangenciales y qué va a depender qué tan fácil deja mover esta placa el sistema va a depender de la fuerza de cohesión que tenga este aceite mientras mayor sea su viscosidad mayor va a ser las fuerzas de cohesión que van a tener las partículas de aceite si yo aumento la temperatura la cohesión que tiene entre ellas se suelta se libera se empiezan a agitar entonces se libera y baja la viscosidad y es más fácil moverse tiene sus pros y sus contras porque el diseñador cuando dijo mira aquí va a estar el buje y aquí va a estar el eje hizo su estudio de mecánica de fluido y dijo mira acá usted necesita una viscosidad de 38 centiestos y para llegar a eso tengo que ver qué temperaturas tengo a las 40 a las 100 y finalmente a qué temperatura voy a trabajar va a trabajar mi equipo o sea no es tan fácil ojo que es mucho obviamente más complicado hacer todos estos cálculos de mecánica de ruido para saber cuál es el coeficiente o sea la viscosidad que necesito pero ya la empresa maneja eso y nosotros tenemos que seleccionar no vaya a ser que hayan hecho todo ese trabajo nosotros cuando tengamos que seleccionar el aceite nos equivoquemos algunas observaciones sobre la viscosidad primero la viscosidad es la medida de la capacidad del lubricante para resistir la tensión cortante mientras mayor sea la viscosidad más resistencia al movimiento voy a tener la viscosidad es una propiedad que tiene que ver con las moléculas de aceite en cuanto al tipo y el tamaño de esta y la cohesión la viscosidad expresa el roce interno entre las moléculas entre estas capitas que yo les comentaba mientras mayor sea la viscosidad mayor roce interno se está generando ahí está resistiendo la fuerza F que vimos anteriormente si produce desplazamiento de la placa realizará un trabajo mecánico que se transformará en calor que elevará la temperatura del aceite y de las piezas que están en contacto con él profe pero alguien me puede decir profe pero es muy poco la generación de temperatura sí es 0,00 0 grados Celsius muy poco pero como trabajamos a tanta RPM también 600 RPM va girando constantemente multiplique esa temperatura por esa RPM y lleve esto que usted no genera un buen trabajo de refrigeración del aceite usted va a tener un equipo que se va a fundir en menos de 5 minutos va a tener un equipo fundido así es como se funden los motores muchas veces por la falta de lubricación del equipo o por la falta de refrigeración del equipo una u otra en términos simples se puede decir que la viscosidad es una medida de la resistencia total al escurrimiento este ejemplo que les decía cuánto me voy a demorar de aquí acá para pasar este aceite y esa fue la primera unidad de medida que tuvo la viscosidad que se le llamó el SSO el segundo Cyborg Universal que era una una máquina para medir la viscosidad mediante el escurrimiento se tenía que llenar un frasquito de 60 mililitros y se tomaba el tiempo cuánto se llenaba y eso me daba la indicación del escurrimiento tenemos viscosidad estática y viscosidad cinemática tal como la fuerza del roce tenemos una fuerza con un coeficiente de roce estático y un coeficiente de roce cinemático y unidades para aquello y para finalizar acá tenemos el ejemplo de de tres situaciones en donde se ve claramente la diferencia de viscosidad en el frasquito morado de abajo tenemos un fluido más viscoso y genera mayor resistencia a la pieza que se va a hundir tiene de alguna manera las partículas de mejor cohesión en cambio el de arriba cae y se desparrama y se hunde fácilmente si usted lo mueve se mueve no hay ningún problema no es para nada viscoso en el segundo tengo dos gotitas dos gotitas de aceite pueden ser de diferente materia de diferente marca diferentes condiciones pero también podrían llegar a ser del mismo frasco que abrí puse dos gotitas salvo que lo dejé en dos piezas diferentes esta en una pieza a 40 grados celsius y esta muchachos debería estar en una pieza a mayor o a menor temperatura y uno dice si aumentamos la temperatura la viscosidad disminuye por ende al disminuir la viscosidad el escurrimiento se hace más fácil entonces claramente este aceite que está esta gotita de aceite que está acá está en una sala con mayor temperatura hay mayor escurrimiento y ahí está también un ejemplo clásico de lo que es la viscosidad una diferenciación entre el agua y la miel ya la próxima semana vamos a ver la medida de la viscosidad que unidades usan este es el este es el el instrumento que se utilizó para medir la viscosidad por primera vez que medíamos el tiempo en escurrir ahí está la unidad que le había hablado anteriormente el SSU el segundo símbolo universal pero tenemos otras también en ISO por ejemplo que se utilizan o el el POIS o específicamente el SentiPOIS entonces eso ya lo veremos en la próxima sesión son las cinco así que lo lo sí